Allá en San Jacinto, la fiesta está buena Allá en San Jacinto, la fiesta está buena Con roñita abajo y un poco de vela Con roñita abajo hay hombres y un poco de vela Suenan los tambores, la gaita se queja Suenan los tambores, la gaita se queja Ya los cumbianderos cogen su pareja Ya los cumbianderos lloran y cogen su pareja Así con saborcito rico Suéndales de corcoño Y esa guacharaca Y escuche esto que es para ti Encerrado Suenan los tambores, la gaita se queja Suenan los tambores, la gaita se queja Ya los cumbianderos cogen su pareja Ya los cumbianderos lloran y cogen su pareja Suenan los tambores, la gaita se queja Suavito, suavito Con sabor Ay, la gaita se queja Honoredo Con sabor libre Hay, 11 pequeños